¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Fátima Chávez y esta es edición matutina de América Noticias. ¿Cómo despiertan hoy sábado? Muy bien informados, por supuesto, con nosotros, pero antes vamos con nuestros titulares. Y continuamos con más información en edición sabatina de América Noticias. Y ha dado un giro increíble la muerte, el asesinato de este bebé de tan solo 11 meses de edad en Iquitos. Sus padres han entrado en contradicciones en las versiones de cómo fue este ataque supuestamente de un delincuente que habría terminado la vida con este menor. El Ministerio Público ya abrió investigaciones. Es momento de hacer una pausa en edición sabatina y vamos a venir porque con el amor de madre, sabemos todos, no hay fuerza que lo detenga, no hay límite. Y este fin de semana se celebra el Día de la Madre. Y qué mejor ver a las madres de los vasos de leche de las ollas comunes mostrándonos ese ejemplo de entereza. ¿Cómo salen adelante ante la adversidad? Ejemplo para muchos en nuestro país con sus historias increíbles. Regresamos tras la pausa. Y volvemos con más información en edición sabatina porque hay un problema de salud que a todos nos tienen incertidumbre. Y hablamos del dengue, este pequeño bichito vector, este zancudo que ha puesto en jaque a 20 regiones que esta semana el Ministerio de Salud ha declarado en emergencia. ¿Usted sabía que aquí en la capital los casos también se están incrementando? Pues se lo vamos a contar en el siguiente informe. Y es que hemos pasado precisamente del COVID-19 a estar alertas ahora por el dengue, señores, porque realmente es una enfermedad peligrosa que tenemos que tener en cuenta. Miren las regiones en las que hay mayor número de casos. Hablamos de Piura, Loreto, San Martín, Cajamarca, Lambayeque, Ucayali, Huánuco y Cajunín y la capital. El dengue está en la capital y en diversos distritos. Y les vamos a enseñar muchísimo más aquí en edición sabatina porque tenemos más información, por supuesto, sobre la sala situacional del dengue. ¿Cómo van los casos? Hasta el momento son más de 70 mil. Mientras que en Argentina ya bordean los 80 mil. Aquí estamos muy cerquita ya de llegar a los datos récord e históricos de contagios y de infección de esta enfermedad. Casos confirmados acumulados 36 mil 307. Casos probables acumulados 36 mil 852. ¿Cuántos peruanos han muerto por dengue? Porque eso, eso es importante. Por dengue también se muere lamentablemente en este país. 79 peruanos hasta el momento. Mucho ojo con esto por los síntomas. Y vamos con la siguiente información que hay que tener en cuenta. Las recomendaciones. Ojo con eso. Usted en su casa tiene que lavar, escobillar y tapar bien todos los depósitos donde tenga agua almacenada. Además, hay que eliminar, colocar boca abajo todos los objetos que acumulen agua para que no sean un foco de proliferación. Permitir que el personal de salud con identificación adecuada, ojo con esto, ingrese a su vivienda para recibir y poder verificar. También los recipientes y fumigar. Ellos van a llegar con un fotocheck, además con un personal de la municipalidad y se tienen que identificar debidamente porque muchas veces hay unos escrupulosos que también se hacen pasar por personal de salud e ingresan de esta manera a las viviendas para cometer actos delictivos. Así que mucha atención, usted tiene el derecho de exigir la acreditación. Usar arena húmeda en vez de agua en los floreros que uno pone en la casa y también en los cementerios ahora que se va a visitar por el Día de la Madre a muchas mamitas que han fallecido ya. Cambia el agua y lava cada tres días el plato de las macetas y bebederos de los animales. Mucho ojo con estos detalles, preste atención a cualquier síntoma que usted tenga y de emergencia de inmediato a la posta más cercana. Con esta información nosotros nos vamos a una breve pausa en Edición Sabatina. Ya regresamos, no se mueva. Muy bien, regresamos con más información a Edición Sabatina y les vamos a contar la historia de un joven talentazo peruano, biólogo de 24 años, que necesita nuestro apoyo para poder cumplir su sueño en China. Vamos a conocer su historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas edición del mediodía. Que tengan un excelente inicio de semana. Les saluda Eli Jutronitz. Arrancamos con la información. En San Juan de Lurigancho, una mujer fue brutalmente... Una buena noticia porque científicos están desarrollando una vacuna para combatir el cáncer de páncreas. Tenemos información de último minuto. Los padres del bebé asesinado en Iquitos han llegado a medicina legal. Con la información está nuestro compañero Cristian Pérez, que se encuentra con el abogado de los progenitores. Noticia en desarrollo adelante. Vamos a seguir muy de cerca este caso. Hacemos una pequeña pausa. Al volver vamos a conocer las playas artificiales más espectaculares. Y recuerde que usted puede hacer sus denuncias a nuestro WhatsApp de 24 horas edición del mediodía. Escríbanos al 98 95 98 481 porque tu denuncia sí importa en Lima y en todas las regiones del país. Aquí usted tiene una plataforma. Queremos ser parte de la solución. Seguimos con más. Hemos hecho un ranking de las playas artificiales más espectaculares del planeta. Todas ofrecen una estadía de ensueño que incluso supera los espacios naturales. Gran diferencia de la playa artificial que acaba de inaugurar el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en San Juan de Lurigacho. Muchas gracias por habernos acompañado. Damos por cerrada esta jornada informativa. No sin antes, por supuesto, decirles feliz día a todas las mamás aquí, a todas las mamás del equipo de Panamericana y a quienes nos siguen día a día. Que mañana disfruten mucho en Unión Familiar. Se quedan en la compañía de la mejor programación. Ya llega al sexto día. Buenas noches. Nueve en punto de la noche, señores. Soy Claudia Chiró, que los acompaño en esta jornada informativa hoy sábado, aquí en 24 horas. Y vamos a ir con lo último, porque gran trabajo es el que ha realizado la unidad de secuestros de la Policía Nacional. Tras cinco días de una larga agonía y mucha preocupación, finalmente fue rescatado este joven empresario cevichero, que había sido secuestrado en San Juan de Lurigacho desde el 8 de mayo. Una intervención con un trabajo policial en dos partes, que ha terminado con la detención de 11 integrantes de una organización criminal y la incautación, además, incluso de granadas de guerra. Vamos a verlo. En tan solo el año pasado, en el 2022, más de 3.300 secuestros se han registrado. Y lo que la policía dice en este momento, y bastante claro ha quedado en la nota, es que las redes sociales se han convertido en la puerta abierta de filtración de datos personales y a estos delincuentes le siguen los pasos a los diferentes empresarios. Ahora, por supuesto, toca garantizar la tranquilidad de la familia de este empresario. Y vamos a ir con una historia que hace unos días nos desjarraba, porque se trataba de un bebé que lamentablemente murió apuñalado en Iquitos. La historia la conocemos todos. Los papás denunciaban que un grupo de delincuentes intentó asaltarlos y que terminaron acuchillando a este bebé. A esta hora del día, esta historia ha dado un giro alucinante. Los principales sospechosos son los padres de familia del cruel asesinato, debido a las contradicciones que han dado en las versiones durante la diligencia de reconstrucción del crimen. Vamos a verlo. Tremendo, de verdad. Y esperemos que la policía pueda llegar hasta el final, sobre todo si ya tienen una hipótesis y en donde las idas y vueltas hacen que este caso haya girado como usted acaba de verlo. Vamos a estar muy atentos. A esta hora de la noche tenemos un enlace desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con nuestro compañero Ayrton Luera. Malas noticias. Un avión tuvo que aterrizar de emergencia debido a que una pasajera perdió la vida en pleno vuelo, de Santiago a Chile y de Chile a Trujillo. Vamos con Ayrton, que tiene los detalles. Ayer, a por la información a esta hora de la noche. Vamos a ir con más, porque una mujer abandonó a un bebé de tan solo ocho meses. Cada caso que estamos conociendo, de verdad, terrible. Esto ocurrió en el mercado de Los Olivos. Se trata de una comerciante, quien habría encontrado a este pequeño y rápidamente le dio aviso al personal de Serenazgo del distrito. Cuando se da una situación así, más allá de lo policial, aquí tiene que haber otro tipo de intervención. Y el llamado es a que sea el Ministerio de la Mujer que pueda tomar nota de este caso, saber ir más allá, qué está ocurriendo dentro de ese hogar que pueda ser o no, finalmente, una señal de alerta. Vamos hasta Surco. Aquí los serenos lograron intervenir a un ambulante que tenía en su poder un arma de fuego y también juguetes para niños. Varios vecinos ya se mostraban preocupados debido a que esto pudo desatar una tragedia. Vamos con otros temas porque la presidenta, Dina Boluarte, ha calificado de asesino a Pedro Castillo y lo responsabilizó de las muertes durante las protestas en nuestro país. Eso no fue todo. Ella indicó que los opositores de su gobierno son piquetes enviados por Castillo y financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Escuchemos. Y yo les pregunto. Nos toca hacer una pausa a esta hora, pero regresamos con más. Hoy, finalmente... Bien, regresamos con más información. Hablemos de lo que ocurrió hoy, muy temprano. Se oficializó, en realidad, en el diario oficial El Peruano, la remoción de María Jara en la presidencia de la Atuella. Lo que ha dicho es que va a tomar medidas legales ante la decisión del Ejecutivo de finalmente removerla del cargo. Asimismo, dijo que hay un interés al frente de esta institución y que hay una persona obsecuente y que, en todo caso, perdería autonomía esta entidad. Escuchemos. De momento, dejamos el tema ahí porque ya está listo. Raúl Romero, hoy sábado con los deportes. Raúlito. Gracias, Claudita. Y bueno, rapidito comenzamos a invitar. Yo sé que nunca te lo pierdes, pero es bueno recordártelo. Sí, claro. Mañana, desde las 6 de la tarde, Teledeportes, con el señor Somo Curcio, en el cual ustedes son pander todas las mañanas en Buenos Días, Perú. Pero nos puedes ver y después, e inmediatamente desde el programa Teledeportes, tenemos al mejor programa periodístico de la televisión peruana, como es Panorama. Gracias, Raúlito, por haber estado... Ay, feliz día a tu mami. Ay, un abrazo para la tuya también. Saludos a todas las mamis del Perú y del mundo y en especial a la de nuestro canal también. Así es, gracias. En especial también. Bien, Raúlito, un beso para tu madre y para todas las mamás en tu familia. Gracias a Raúl Romero por la información deportiva. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver, a propósito del Día de la Más... Hoy es un día muy importante, tal como lo habíamos anunciado. 24 horas está de fiesta, Panamericana está de fiesta. Se cumplen 50 años informando con la verdad. Y hemos preparado un informe especial dedicado al gran Iván Márquez. Entonces, ustedes lo recordarán, la voz icónica de 24 horas. Así es, esta combinación de profesionalismo y entrega que ha sido el sello a lo largo de estos 50 años y que lo van a seguir siendo en los próximos. Gracias. Y desde aquí, la felicitación al presente de 24 horas, Omar Ruiz de Somocurcio y Marisol García al frente del noticiero más emblemático aquí en la esquina de la televisión. Con felicidades. Tenemos que ir al corte, Polsito, pero muy chico, que regresamos con más. Así que no se muevan. Muchas gracias por habernos acompañado. Damos por cerrada esta jornada informativa. No sin antes, por supuesto, decirles feliz día a todas las mamás aquí, a todas las mamás del equipo de Panamericana y a quienes nos siguen día a día. Que mañana disfruten mucho en Unión Familiar. Se quedan en la compañía de la mejor programación. Ya llega al sexto día. Buenas noches. Hasta aquí esta edición de Buenos Días, Perú. Muchas gracias por su sintonía, pero no se vaya, quédese, porque ya viene Prendete. A las 10 y media, señor, señor, enciende su tele que viene Prendete con lo último, para que ustedes se entretengan en familia. Nos reencontramos mañana. Lindo día para todos. Chao. Y recuerde que usted puede hacer sus denuncias a nuestro WhatsApp de 24 horas, edición del mediodía. Escríbanos al 98 95 98 481, porque tu denuncia sí importa. Queremos ser tu voz en Lima y en todas las regiones del país. Aquí tienen una plataforma de denuncias. Y por qué no ser parte de la solución. Con esto nos despedimos. Que tengan una linda tarde. Los dejo con Lady Guillén y Dilo Fuerte. Nos vemos mañana. ¡Gracias!